¿Sabes lo que se requiere para llegar a la cima, pero qué estás haciendo para mantener afiladas tus habilidades de pensamiento estratégico, liderazgo y gestión? Actualmente los ejecutivos en puestos de alta dirección debemos responder a nuevos retos y desafíos, así como tener la habilidad de anticiparnos a las oportunidades. En el ITAM encontrarás una experiencia única, aislarte con un grupo de expertos, profesores y colegas talentosos, a reflexionar acerca de las circunstancias que vive tu organización y alcanzar una mejor comprensión de tu papel como líder. El Top Management Program está orientado a directivos con más de 10 años de experiencia en posiciones de alta responsabilidad e influencia. Impulsa el perfeccionamiento de sus habilidades y conocimientos para mejorar lo que ya hacen de forma exitosa, dirigir el rumbo de sus organizaciones, enriquece su visión estratégica con los conocimientos de compañeros e instructores. El equipo académico combina una amplia trayectoria empresarial y en consultoría. El Top Management Program del ITAM prepara los directivos para asumir mayores retos y responsabilidades profesionales y sociales. Te invitamos a formar parte de este selecto grupo.